Aquí tenemos a la señora Díaz, que va a hacer un... ¿Cómo se llama el platico ese? Meatloaf, con carne de turkey molida y vegetales. Y vegetales. A ver, ¿qué es? El primer paso vamos a partir aquí en el procesador de alimentos unas dos o tres tajaditas de pan. Este es de whole grain. Whole wheat, whole wheat. Como pan integral, dos o tres tajadas para la cantidad de carne que vamos a hacer, que es aproximadamente una libra y algo. Lo primero que hacemos es licuar, porque esta es la base que nos va a dar como la consistencia, como la parte de la harina y, bueno, algo de sabor. Entonces lo primero que hacemos es... Enchufar. Hay que enchufar. Ok, ya podemos ver que está prácticamente triturada las porciones de pan que hemos puesto aquí en el procesador de alimentos. Bueno, ya vemos. Y... No, hay que ponerla en manos porque las cuchillas son peligrosas. Para la cantidad que vamos a preparar, dos huevos. Está bien. ¿Y para cuántas personas más o menos es la cantidad que hay a preparar? Bueno, alcanza para aproximadamente unas seis personas. Como nosotros somos tres, repetimos. Dos huevos, dos huevos, dos huevos, licuamos nuevamente. Podemos licuar nuevamente o ir simplemente agregando los otros ingredientes. Ya aquí, lo principal es que primero se licue el pan solo. Y luego podemos ir licuando. Ok, lo importante es empezar a agregar ingredientes, vegetales, vegetales. Ah, vamos. Pero el primer paso es pan. Preferido, whole wheat. Segundo, dos huevos. Este es un mix. Preferido, no, lo de repos. Este es un mix de vegetales que tiene mazorca, tiene zanahoria, alberja y habichuela. ¿Qué recomiendas? O sea, green peas, green beans, carrots and corn. Bueno, señora, está haciendo el video muy largo. Échale ahí lo que voy a echar. Pero es que no es tan rápido. Aproximadamente esta cantidad. Estos están congelados, pero pues bueno. Lo estás mirando ahí de ojito. Echaste un... Sí, una cantidad. Bien. Ahora eso se revuelve por otro ratito. La cosa es mientras le va o le echas más cosas. Voy a alistar los demás ingredientes para ponerlos todos aquí juntos y hacer una sola licuada. ¿Qué tenemos acá? Un zucchini. Un zucchini. Amarillo. Cebolla cabezona. Un pedacito, por ahí un cuarto, un tercio. Ya podemos poner un poquito de este es parsley. ¿Parsley? ¿Sabe lo que es parsley en español? Un pañuelo es... ¿Albahaca? No. Ay, I'm sorry. Sí, ok. Cebolla de esta larga. Vamos a poner unos pedacitos. Entonces, bueno, manos a la obra. Ok, hola. Este fue parte dos. Parte dos. Bueno, ya tenemos los demás ingredientes listos para licuarlos en el procesador de alimentos. El zucchini, esta porción de cebolla, cebolla también de esta larga que le da muy buen sabor. Los condimentos que utilicé, un poco de adobo para carne, pimienta, algo de ajo, otros dientes de ajo adicionales que el ajo le da también excelente gusto. Y ponemos todo en el procesador para poderlo licuar ahora, en un par de minutos. Todo lo podemos poner en partido así de estas porciones de cebolla también, pero... Es porque ese procesador es bueno y puede partir esos pedazos grandes y licuarlo muy bien. Es un procesador de muy buena calidad, entonces, él puede, con los pedazos. Vamos a licuar primero esto. Ok. Para que nos dé espacio para lo que viene. Entonces, nuevamente. Como está un poco seco, entonces vamos a agregar dos ingredientes que le agregan, también le ponen un poco más de agua, de líquido. ¿Qué es el líquido? Esta salsa es barbecue sauce. Por lo general, esta salsa se utiliza para cubrir encima ya el... Cuando el meatloaf, cuando ya está listo, toda esta masa licuada se cubre. Pero yo descubrí, lo hice y me dio muy buen resultado de que poner una cantidad... Yo no lo mido, voy poniendo como una cantidad así a la vista. Puedes mostrar aquí que tanta cantidad puse, porque adentro de la masa le va a dar un sabor deliciosísimo, espectacular. Y las zanahorias. Esas también tienen un poco de líquido. Entonces, las vamos a poner para que estén un poquito congeladas. Nos va a ayudar a que suelte agua la necesaria para que se pueda esto licuar. Voy a ir chequeando. Abrió un pequeño espacio. Porque acá puedo ir poniendo pedazos de mi carne molida de turkey. Esta es una carne que viene con muy poca grasa. Muy bien procesada. Vamos a poner la mitad, más o menos. Aquí es un poquito complicada la licuada porque es bastante espeso. Pero es mejor no ponerle tanto líquido para que dé la consistencia en la torta. Prácticamente es como una torta cuando ya esté preparada. Entonces lo vamos a mezclar. Es más que todo para mezclarla porque la carne molida pues ya está molida. Molida ya. Ponemos la otra porción. Puedes ver aquí cómo va quedando. Se ven los pedacitos de los vegetales pero todo está quedando muy bien mezclado. La idea es que esto me ayude ya es a mezclar y no a licuar porque ya todo está prácticamente licuado. Pongo la otra parte de la carne. Aproximadamente un poco más de una libra le puse a esta preparación. Preparación y sigo licuando o más bien. Voy a revisarla a ver si... Oh, es perfecto. A ver. ¿Muene rico? No le falta. ¿Le falta qué? Yo creo que un poco de ajo y un poco más de... Fíjese eso, como esa mujer... Ya con el olfato. Solo con el olfato y sin probarlo. Unos cuantos dientes de ajo más le dan el sabor más fuerte. Y ya a salsa le pusimos suficiente. Pero como no tengo los dientes de ajo... Tengo aquí el otro ajo molido. Hay que tener listo. Para estos casos le voy a poner una cantidad así porque el ajo le da un sabor súper espectacular. Así que esto... Ya con el... Apreciar el... Jejeje. Que usted crea ahora va a oler otra vez. Ahora sí. Perfecto. Definitivamente. Lo que le hacía falta de ajo. Ella dijo, ¿cómo? Perfect quiere decir perfecto. Para que no se equivoquen. Nuestra audiencia... Perfecto. De hispanos. Según por esta... Sí. Esta muchacita que... Fácil de confundir. Que ya habla mucho inglés y entonces... Se le está olvidando el español. Ay. Bueno, entonces la ponemos en el recipiente. Vaya, vaya. Indicado. Va a venir con todo y cuchilla. Así que no se asusten. La idea es luego limpiarla con mucha precaución. Mucho cuidado. Y quitarle la cuchilla, ¿verdad? Sí. Que salga con todo y cuchilla esta pegadita. Entonces, como nos vemos ahí, está espeso, pero no muy aguado y no muy seco. No muy seco, que se pudo licuar. Se va poniendo aquí en el recipiente. Así como una pasta de dientes, más o menos. Ahí salió la cuchilla. Hay que tener mucha precaución. Mucho cuidado. Ok. Voy a ponerlo acá. Para poder sacar la cuchilla. Y cómo es que se le quita todo eso a la cuchilla sin... Con mucho cuidado. Ajá. Se tiene que agarrar de arriba, que es más... Tiene un sitio donde cuidarlo. Mucha, mucha precaución. No importa que no le saquemos todo. Preferiblemente se pierde un poquito, pero... Que perder el día. Evitamos accidentes. Mejor perder un poquito... Sí, exacto. Un poquito de la masa. Ok. Ponemos acá. Entonces, ponemos... Toda la masa. La idea es usar todo en una vajiga que quepa. Una vasija, ¿no? Una vasija. Perdón. Una refractaria. En una... Puede ser también metálica con papel aluminio. Pero esta... La he utilizado así varias veces. Es perfecta. Se puede poner en el horno, que sea... El horno se está precalentando a 400 grados. Está precalentando a 400. Está precalentando el horno. Y para esta cantidad... Le pongo aproximadamente hora y media. Pero a la hora hay que chequear. ¡Slario o al filho! ¡Slario! 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 Entonces lo vamos a poner acá en esta división y listo. Dice que una hora y veinte minutos, entonces en una hora aproximadamente lo vamos a chequear. Igual lo estamos supervisando todo el tiempo hasta que ya lo veamos lo más seco y dorado. Bueno, y aquí tenemos a la señora Marta, ya como usted ve, ya pitó ya el horno y es hora de darle el primer chequeo. Está indicando que ya terminaron la primera hora y veinte minutos, entonces vamos a ver. Vamos a sacarlo, miren, hace un acercamiento, está hirviendo el agua, ese es un líquido que le sale, es normal. Es el líquido con casualidad que ustedes se lo dan después a Kiko que está ahí esperando. Lo podemos mezclar con las pepitas para darle un poco de sabor. Ah, pero bueno, no sería muy recomendable. Yo puedo poner el termómetro para ver, generalmente, bueno estoy encima de la estufa, generalmente se pone en una parte más fría que no afecte tanto el calor y no toque la base de la refractaria. Por lo general pasa a los 160 que es la medida como el estándar y llega hasta 200, pero a mí lo que me indica que todavía la puedo dejar un poco en el horno es porque aún tiene mucho líquido. La prueba del cuchillo, un momento, con el cuchillo como se hace con las tortas. Y lo introduzco y está bastante húmedo, igual el agua alrededor ya me dice que está bastante húmedo. No quiere decir que esté crudo, ya puede estar cocinado, pero lo vamos a dejar que seque un poco para que la consistencia al partirlo sea como más estable, como no esté tan húmedo. Ya para mí está cocinado, ya le luce muy bien, entonces vamos a dejarlo por lo menos otros 20 minutos más. Regresa. El meatloaf huele delicioso porque ya huele al barbecue, la salsa barbecue. Y esperamos otros 20 minutos. Ya pitó nuevamente los 20 minutos adicionales que le pusimos al horno para el meatloaf. Está listo, se los aseguro. Más que listo. El tiempo completo duró alrededor de una hora y 40 minutos. Entonces vamos a pararle al horno por seguridad, nuestros guantes de seguridad. Y quedó completamente tosteadito, aún con un poquito de agua, pero no se preocupen, que ese líquido se absorbe y así no comemos una masa seca. La contextura es un poquito blanda, húmeda, pero es delicioso. Además el sabor, bueno, vamos a ver. Ahorita les contamos cuando esté servido en el plato a ver qué tal y qué dice el comensal principal. Bueno, entonces aquí abrimos, empezamos a partirlo por tajadas. Van a ver cómo queda por dentro la contextura del... Miren. Parece un ponqué. Parece un ponqué. Delicioso, queda un poco húmedo, chévere. No está seco. Lo pueden acompañar con vegetales, con arroz, con proteína, con vegetales, con brócoli. A pesar de que es una carne con vegetales, puede ir acompañado de vegetales y queda delicioso. En esta ocasión pues lo preparamos así con unos garbanzos. Puede ser con lentejas, quedaría delicioso. Y la carne puede ser carne de res, puede ser carne de pollo que sea molida. Y en este caso pues lo hicimos con turkey que es carne de pavo. Con este delicioso plato nos despedimos. Y pues bueno, vamos a disfrutar con mi esposo de este delicioso almuerzo. ¡Gracias!